Hola a todos y bienvenidos a Grupo Reviews. Hoy vengo a traeros la review completa del Chuwi Labbook Pro, un portátil que destaca por la calidad de su pantalla, por su diseño y por todo lo que es capaz de ofrecer con un precio muy ajustado. Llevo más de tres meses utilizando este dispositivo como segundo ordenador. Lo he estado utilizando principalmente para navegación, para teletrofismática, para reproducción de contenido multimedia y bueno lo he estado utilizando para la mayoría de actividades que podría utilizarlo cualquier persona. Evidentemente se trata de un portátil que cuenta con un hardware de gama media media baja, un hardware limitado pero que sin duda nos va a servir y nos va a ser más que suficiente para la mayoría de actividades de uso diario. Para empezar vamos a hablar de uno de los apartados que más destacan este dispositivo como es el de su diseño y es que este equipo cuenta con un cuerpo fabricado completamente en relación de aluminio y magnesio con un tamaño muy compacto y ligero. Estaca por dos apartados fundamentales y es que cuenta con una pantalla de 14,1 pulgadas con uno de los marcos más reducidos que yo he visto en el mercado. Además incorpora un teclado completo retroiluminado. Nos fijamos en su chasis o en la parte exterior nos encontramos con una placa metálica completamente de color gris oscuro sin ningún tipo de logotipo. La pantalla se encuentra completamente ajustada en el chasis y como estamos viendo contamos con unos marcos realmente reducidos sobre todo en la parte superior y en los laterales con un marco un poco más grande en la parte inferior albergando el logotipo de Chewy. Cuanto a su teclado nos encontramos con un teclado de cuerpo completo con configuración inglesa y teclas de gran tamaño y recorrido. Además tenemos teclas de función en la parte superior. Finalmente en la parte inferior tenemos un touchpad de gran tamaño de 4,5 pulgadas que soporta gestos y responde de forma excelente. Si nos vamos al lateral derecho del dispositivo nos encontramos con un bisel metálico y un diseño similar al MacBook Air con la parte trasera un poco más ancha y más estrecha en la parte superior. Además en este lateral nos encontramos con un puerto USB 3.0 y la conexión de auriculares. En el lateral izquierdo se encuentra el puerto de carga USB tipo C y un puerto mini HDMI y estos son todos los puertos que incorpora el dispositivo. Si nos basamos en la parte posterior nos encontramos con cuatro patas de goma para mejorar la ventilación y su soporte en la mesa junto a toda la tornillería que permite abrir el equipo por completo. Además nos encontramos con un puerto de expansión SSD M.2 y con los dos altavoces estéreo también situados en esta zona. A la hora de hablar de sus dimensiones y peso debemos mencionar que tenemos un cuerpo realmente compacto con unas dimensiones de 32,4 centímetros de ancho, 20,9 centímetros de altura y un grosor de tan solo 1,3 centímetros. Sin duda es uno de los portátiles más compactos con pantalla de 14,1 pulgadas. Finalmente en cuanto a su peso es de tan solo 1,33 kilogramos, portátil realmente ligero. Mientras os muestro unas tomas que he grabado del propio dispositivo voy a hablaros un poco de las especificaciones que incorpora este equipo. Para empezar contamos con una pantalla de 14,1 pulgadas en resolución Full HD+. En cuanto a su hardware debemos mencionar que tenemos un procesador de gama media baja Intergemini Lake N4100. Se trata de la segunda generación a una frecuencia de 2,4 GHz y se trata de un procesador quad-core de 14 nanómetros. Contamos con una gráfica integrada Intel HD Graphics 600 de novena generación. A la hora de hablar de su conectividad contamos con Wi-Fi dual 5 GHz y Bluetooth 4.0 y si nos centramos en su memoria contamos con solo 4 GB de memoria RAM tipo DDR4 y 64 GB de memoria ROM eMMC 5.1. Expandible con discos SSD M.2. El último de los apartados es el de su autonomía contando con una batería de 5000 mAh de carga rápida. En cuanto a su software contamos con Windows 10 Home de 64 bits. Un Windows 10 completamente activado, original y multilinguaje del que simplemente deberemos seguir los pasos de inicio para su funcionamiento. ¿Y qué tal es su funcionamiento? Pues deciros que para la mayoría de funciones del día a día o la mayoría de funciones que haría un usuario normal como pueden ser la de navegación, funciones de ofimática, funciones de reproducción multimedia e incluso pequeñas actividades de trabajo. Debo deciros que es un ordenador muy muy competente. Personalmente he estado utilizando este ordenador para trabajar ya que yo trabajo desde casa y no he tenido grandes problemas a la hora de su funcionamiento. Los únicos problemas con los que me he encontrado es que al iniciar muchas actividades en multitarea y cuando digo muchas actividades hablo de dos navegadores activos tanto Chrome como Mozilla, tener Telegram abierto, dos documentos Word y bueno una cantidad de pestañas bastante considerable. Puede ser ordenador puede tener algún tipo de ralentización ya que el equipo sólo cuenta con 4 GB RAM y eso evidentemente sí que se nota. Como estáis viendo estoy directamente en mi canal de YouTube y aquí en mi página web simplemente para mostraros los tiempos que tarda a la hora de desplazaros o para que veáis cómo funciona en cuanto a navegación. Como estáis viendo a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de abrir páginas en este tipo de actividades funcionamiento es bastante bueno. Ahora vamos a abrir Telegram que como estáis viendo no ha estado abierto en ningún momento y esos son los tiempos que ha tardado en abrir. Como veis son tiempos bastante rápidos y bueno aquí os dejo mi canal de Telegram por si os interesa escribiros. Ahora vamos a abrir un navegador para que veáis o sea, VLC por si queremos ver algún tipo de película, bueno una carpeta. Como estáis viendo el equipo responde bastante rápido cuando se trata de tareas de este tipo y es que como digo es un equipo muy muy bueno para realizar la mayoría de actividades que podría realizar cualquier persona. Evidentemente ¿para qué nos sirve este dispositivo? Pues para gaming ya que estos equipos con procesadores de la gama Gemini Lake no están para nada preparados para jugar. Aún así deciros que he podido echar alguna partida al juego League of Legends eso sí teniendo en cuenta que he estado jugando con una configuración de gráficos bastante baja pero he podido echarme la partida a unos FPS bastante estable con una calidad baja. Bueno como veis voy a iniciar una partida League of Legends para que veáis cómo es su comportamiento en cuanto a FPS. Sé que se trata de un juego que es bastante popular y por la que mucha gente me ha preguntado si este equipo es compatible. Por lo tanto os voy a demostrar que se puede jugar sin prácticamente ningún problema. De hecho yo he echado alguna partida en competitivo y no me he encontrado con inconvenientes a la hora de su jugabilidad. Mientras cargar el juego voy a intentar mostraros cómo el equipo responde bien en multitarea en prácticamente la mayoría de actividades y es que como digo cuando vais a empezar a notarlo es cuando vais a abrir una gran cantidad de pestañas, una gran cantidad de aplicaciones y el equipo pues lo va a notar. Pero como estáis viendo ahora mismo tengo abierto Telegram, tengo abierto Skype, tengo abierto el navegador y tengo abierto incluso el juego League of Legends que ahora mismo pues está empezando a cargar y entrar en partida. El equipo por ahora nos está resintiendo vamos a salirnos y como veis pues no estamos teniendo ningún tipo de inconveniente ni en la carga de dispositivos ni en absolutamente nada. Ya que ha cargado la partida y aquí estáis viendo que voy a hacer una pequeña compra. Vamos a comprar lo que nos recomienda la tienda porque bueno no es sólo una partida para mostraros cómo es el funcionamiento. No es que me importe mucho ganar o perder y bueno como estáis viendo ahora mismo el equipo está funcionando a 37 fps. Estamos ahora en 40 pero como veis es completamente jugable. 45 fps es completamente jugable. No vais a tener ningún inconveniente. Ahora veréis cuando vayan llegando los usuarios. Veis ahora mismo estamos a 40 fps y como digo sin ningún tipo de inconveniente. Deciros que durante su funcionamiento el equipo empezará a calentarse un poco cuando lleguemos varias horas de uso. Y bueno no es algo que moleste. Yo puedo jugar perfectamente mientras está a unos 40 grados y como digo ningún problema. No nos va a molestar para nada para jugar. A la hora de hablar del rendimiento que nos aporta el disco EMMC 5.1 que incorpora. Debo deciros que me ha sorprendido para bien. Y es que este disco duro que viene incorporado nos aporta una velocidad de 180 MB por segundo de lectura por 129,3 de escritura. Es una velocidad que está bastante bien para tratarse de un disco duro mecánico. Con estos tiempos de carga deciros que el equipo arranca en aproximadamente unos 22-23 segundos. Un tiempo que es bastante rápido. Pero es que además yo le he añadido un disco duro SSD y he clonado el sistema operativo que viene incluido y la velocidad que me aporta directamente es bastante superior. Aquí os estaré mostrando la velocidad del disco duro 477 MB de lectura y 224 de escritura. Con este disco duro SSD portátil va a rendir bastante mejor. Y los tiempos de carga de las aplicaciones se van a reducir notablemente. E incluso el tiempo de arranque del dispositivo se va a reducir a unos 17-18 segundos. Otro de los apartados que debemos tener en cuenta es el de la velocidad del Wi-Fi que incorpora. Deciros que no he encontrado información sobre la antena Wi-Fi que incorpora. Pero deciros que es compatible con Wi-Fi dual 5 GHz y que me ha estado dando unas cifras de 98 MB de bajada por 88 de subida. Teniendo en cuenta que tengo 300 MB en casa son unas cifras bastante a tener en cuenta. Más o menos lo que suele ser habitual en este tipo de dispositivos con Wi-Fi de banda dual. A la hora de hablar de los puertos que incorpora el equipo, te voy a hablar de dos datos importantes. Para empezar, el puerto USB 3.0 que viene incluido es compatible con la transferencia de archivos por lo que podréis conectar un disco duro sin ningún tipo de problema. Un apartado a tener en cuenta es que el puerto USB-C que incorpora está bastante limitado. Solo podremos utilizar el cargador que viene de serie. No es compatible con ningún tipo de cargador USB tipo C como puede ser que yo utilice mi MacBook Pro o con una powerbank que tenga power delivery. Por lo tanto, es un puerto que está muy limitado y que solo se puede utilizar con el cargador que viene de forma original. Eso sí, si añadís un hub USB os podréis ampliar los puertos pero tampoco podréis transmitir vídeo. Simplemente sirve para transferencia de datos y para la carga con el propio cargador original. Sin duda es un punto bastante negativo. Sin duda, uno de los apartados más importantes de este dispositivo es el de su pantalla. Y es que en este caso contamos con un panel de 14,1 pulgadas IPS con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Es una resolución perfecta para este tamaño. Esta pantalla cuenta con un nivel de brillo en la media pero que es bastante adecuado y se puede utilizar tanto en exteriores como en interiores. En exteriores, evidentemente, de cara a que le dé mucho el solo. La experiencia de uso no va a ser tan positiva pero he de deciros que es un equipo que se ve bastante bien. Se incorpora una tecnología antirreflejos que nos va a permitir que se salve de algunos de estos reflejos tan molestos. Por ejemplo, ahora mismo tengo un foco apuntándole y como estáis viendo tenemos un ligero reflejo pero no es un reflejo demasiado elevado. Con la experiencia de uso de este equipo, la pantalla es uno de los mejores apartados que incorpora. Y es que, quiero deciros que tanto la resolución como la nitidez como la calidad en los colores es muy muy buena. Voy a mostrar los niveles de brillo. Y como estáis viendo, este sería a brillo mínimo. Y si lo subimos ahora, este sería el brillo máximo que es capaz de dar en nuestro dispositivo. Ahora os voy a mostrar un vídeo para que veáis cómo es la calidad de la pantalla. Al mismo tiempo que podáis apreciar también cómo es la calidad de los altavoces para contenido multimedia. Al mismo tiempo que podáis apreciar también cómo es la calidad de la pantalla. Al mismo tiempo que podáis apreciar también cómo es la calidad de la pantalla. La calidad de la pantalla es excelente. Los colores son muy vivos, la resolución es perfecta y puede reproducir contenido en 4K sin tirones y sin ningún tipo de problema. Respecto al audio, deciros que cuenta con doble altavoz, con sonido estéreo. Y es un sonido que se encuentra a un nivel de volumen en la media. Pero que no destaca especialmente, no tiene muchos matices y bueno, es un sonido bastante plano. Otro de los apartados que más se deben tener en cuenta a la hora de adquirir un dispositivo es el de su autonomía. Y en este caso, deciros que estoy bastante contento con las cifras que me ha aportado. La autonomía que me ha estado dando este equipo con el consumo que yo suelo realizar habitualmente es de entre 7 horas y 7 horas y media de pantalla activa. Siempre con un consumo con wifi activado y un nivel de brillo del 60%. Respecto a lo que realizo habitualmente con el ordenador, es echar alguna partida de forma esporádica, navegación ofimática y reproducción de contenido multimedia. Respecto a los tiempos de carga, deciros que este equipo tarda en cargarse aproximadamente 2 horas y 30 minutos al 100%. 1 hora y 20 minutos en cargar al 50%. Uno de los datos más a tener en cuenta en este tipo de dispositivos es la calidad de su teclado y de su touchpad. El teclado que incorpora este equipo es un teclado con configuración inglesa con retroiluminación. El recorrido de las teclas y su pulsación es bastante adecuada y me ha resultado bastante cómoda durante su funcionamiento. Y es que os va a responder muy bien de cara a la redacción de vuestros documentos o a trabajar con este dispositivo. Respecto a la retroiluminación que incorpora, como he dicho incorpora dos niveles con una iluminación bastante uniforme. Pero debéis tener en cuenta que al trasero de un equipo con teclado en inglés, cuando le pongáis los stickers para la configuración en español, esas teclas quedarán completamente tapadas. El trackpad también nos permite un funcionamiento bastante adecuado. Tiene el tamaño de 4,5 pulgadas, por lo que su respuesta es muy buena. Y también con gestos incorporados para hacer la navegación más agradable. A modo de conclusión, voy a decir brevemente la experiencia que a mí me ha aportado durante los dos meses de uso que llevo con el equipo. La versión Pro del MacBook de Chewy ha supuesto una mejora importante respecto a los modelos del año anterior. No solo en la mejora de rendimiento con los nuevos procesadores Gemini Lake de Intel. Y es que ahora nos encontramos con un diseño y una construcción de portátil de gama alta. Este portátil cuenta con un cuerpo fabricado en aleación de aluminio y magnesio, un diseño compacto y ligero de ultrabook, un teclado retroiluminado y una pantalla infinita con resolución Full HD que se ve espectacular. Es un ordenador ideal para trabajar con varias tareas abiertas para navegación, ofimática y reproducción de contenido multimedia. Por lo que está especialmente indicado para trabajadores o estudiantes que necesitan un ordenador económico, compacto y que rinda bien en la mayoría de situaciones. El precio de este equipo ronda los 300€ si lo compramos desde China y entre 350 y 400€ si lo adquirimos directamente desde Amazon España. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así os animo a que le deis like y que os suscribáis a mi canal. Un saludo.